Este miércoles por la tarde, un hombre fue ingresado al Hospital General de Celaya con traumatismo cranioencefálico severo y politraumatizado. La nueva Fiscalía de la Región C tomó conocimiento de dicho ingreso cuando personal de trabajo social de dicho nosocomio les informó vía telefónica sobre el ingreso de un hombre, quien respondía al nombre de Juan Carlos N., quien se encontraba grave en el área de shock. Al trasladarse agentes de investigación criminal al Hospital General, estos fueron informados por el médico de guardia que para paramedicos de la Cruz Roja habían ingresado al hombre, quienes informaron que este fue recogido de la autopista Salamanca Celaya, kilómetro 56, a la altura de la comunidad de Santa Rosa de Lima y que dentro de su ropa encontraron una credencial de lector que respondía al nombre de Juan Carlos N. A decir de los paramédicos, estos recibieron el reporte sobre la existencia de un hombre lesionado sobre la autopista antes mencionada, por lo que al trasladarse al lugar localizaron a un costado dicha carretera al hombre quien se encontraba solo e inconsciente en el lugar. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que le sucedió a este hombre, por lo que autoridades correspondientes continúan realizando las investigaciones que les permite el esclarecimiento de los hechos. Informo para Expresa TV, Rosa Duarte.